¡Suscríbete al canal! Vuelan mucho estos niveles de la cabeza al sol, ¿eh? ¡Ah! Bueno... ¡Suscríbete al canal! Esto parece que es menos mierda No, baja, baja, baja ¿Sí? ¡Ahí hay! Otra ¡Gracias! ¡Por la cara! ¿Habrá un...? Una cosa rara Vale, sí, ha visto Habiendo sido un pescado de a mí que no me era rojo ahora solo Ahí hay otro Chiquita No tiene que haber golpe, seguro ¿Va súper rápido? Sí Por ahí, la cara de Chayoko Vale ¡Dia! ¡Qué arco! Ahí va Vale 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 ¿Vean a estar ahí? Tres, qué fácil ¡Aquí por cojones! ¿Vean? Es que estaba encantado, esta estructura de miel que iba a tener Ahí Uy Ahí están dos Por aquí ya los dorados Llega Llega por arriba Ahí Ahí una Ahí hay otra Ya están las monedas localizadas. ¿Vale? Ahí está la otra. Adentro del camino han comunicado esto. ¡No! Me hacía pegado de lo que es. Es que te dan el casquito este. Y no es nadar, es darle propulsión. Es más. Es que mola más esta maestrura. Eres el astronauta. Si hago así. No. No. Vale. Aquí tiene agua infinita, eh. Si. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué rabiocio! ¡Oh! ¡En 4 minutos! Estaba más en saludar que en hacerlo. ¿Como en 4 minutitos? Un poquito menos, pero vaya. Y no es nada que tiramos con el blooper ese extraño. Con el calamar del empresario pasado. ¿Por qué estamos mal explicados por donde hay que tirar? Que tiene que quedar todo masticado y comida como esto. ¿Qué? Angulona. No va al dentista. No. Menos mal. No es de esto sin Mario. Sin algo que diga. No. Hay que meterse dentro. Nada. Ha quitado todo lo alto. Ah, bueno mira. Atajo. Una. De esta chica. Vamos. Sí. De esta chica. Que. una cajandra esa al menos lo he considerado ya me has ayudado con la testillo y huevos el agua que se debe de calcular Ah, ¿tienes Mario al lado? ¡Pero mierda! ¿Tienes nada, güey? Aquí nunca se va a limpiada en el agua suave. ¡Mmm! ¡Es por pereza! Sí, estoy ganando, perfecto. Es que hagan la pereza. No te tira el agua, ¿no? Niño, dime algo. ¡Listo! Porquería del mar, viene de una anguila gigante. Ah, pues se lo han tirado a los fondos del mar. ¡Espera, es hora de limpiárselas! Ahora tiene que limpiar la boca, ¿no? ¿Dónde vamos a hacer? ¿Y la capitana? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡¿De acuerdo, güey?! ¡Só! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Vale! Pues ya está. O sea, la ciudad submarina de los... ¡Panchitos! ¡Panchitos! ¡Vamos! Malo, ¿no? Sí. Es que parecía un globo. Sí. ¡Vamos! Más raro. Con una manerilla o no. Me parece que mueres. No sé por qué. El oro le da oxígeno, pero no le da oxígeno. El oro es toda vida. Es toda vida. Baja. La cámara. Muy bien. Placa de tron. El oro. Lo dejo la cámara. Es que la cámara no... ¡No! No, 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 no. Uy, casi. Venga, ahora... Agunta. Difícil. O sea, que está debajo del agua, pero el propio agua que hay aquí dentro no lo limpia, ¿eh? No, que no hay agua por siempre. No lo podría. No sale en la calle. ¡Bee! Vamos a curar. La cámara es una puta basura aquí. ¡Interesante! Venga. No lo digo, no me gusta más. Venga algo. Venga algo. Pero creo que le hago. Sí. Es que... ¡Mierda! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Se dice que yo me da muro, ¡Tengo que viederme! ¡Suscríbete al canal! No hay ninguna ventana, no hay ni puta La cura está con la capandra, esta capandra de trombonellama ¿Este no es buzo? ¿La pecera? Vamos a coger la cura, vamos a la moneda Si así lo sigo, lo despierto ¡No, al diente! Tira mucho Tira el diente Mira, pero ya ha roto delante Estaba blanquito Lo has roto ¿Me lo ha puesto por los tipos que no autolaba? ¡Tenemos al agua! Pero se autolaba Si, pero él no lo hace ¡Vamos! Nunca he limpiado el diente, ha sido tan peligroso ¡Peligroso! ¿Qué hay que está hecho mierda? ¡Vamos! 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 ¡Se ahoga el doctor! Falta con cómica ¡Mar ilmedico! Eso fascina con Mario Un par de... ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Carmen! ¡Vamos! ¡Mierda mía! ¡Me ha tardado 10 centímetros ahora! ¡Estamos corriendo! ¡Estamos corriendo ahí! ¡Vamos! ¡Aoy! ¡Vamos! ¡Ay! Ok Esto va a morir por aquí Porque me ha ido un bolo Es como es de oro Es el solete Que ahora llegue antes de que te asfices Proba chungo Ah vale guay guay Te regalan la vida entera Y un corazóncito de moneda Porque te ama No hubieras llegado creo No No Brillante Ay que coñacillo No hay nada No hay nada Tienes 223 Tienes 52 Vamos a ver que para arriba Forestón te retas a nadar No Te pinto de mierda Hostia Llega antes que a la meta Al menos no es nadar ¿Seguro? Bueno las flechas no sonar para nadar Tienes 22 Estaban 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 i i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Golamos! El siguiente será seguro un nivel de los mierda que te quiten el agua seguro ¡ları estoy viendo venir! ¡Pues toca! Lo estoy viendo venir ¡Pues toca! Por hace tiempo que ya no hay ninguno Exactamente Es que soy adivino Tengo poder en mi bola de cristal mágica Tengo que poder en mi bola de cristal mágica No, niño, venga, vamos a tu casa Si No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Vamos, vamos, vamos No, no 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 Y rebotar la pared y saltar Y con la cámara es una mierda Porque la pared me va a poner una forma rara que no vea La magia 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 de estar mal hecho La magia de jugar sin agua De hecho de menos el salto agachado Pero mucho, eh Uff Otra vez me tengo que quedar que de vuelta esto Bueno, hola Uy, se va a ser quietito El Mario es un normal, macho El señor con bigote, más tonto que he visto en mi vida Ahí va ¿Estás diciendo nada? ¿Te has hecho por decir nada? No, es afeitar el bote, ¿no? Bueno, pero ha tenido Sí, pero no estaba empezando a nadie en concreto Ah, vale Miren que hay un vídeo de Dior haciendo eso Con Mario ¿No? A lo mejor tiene muchas visitas Poned en el... Poned en lo de esto ¿Cómo se llama? En los... En los comentarios Eso Pasamos de Dior si queréis Dior dando cuenta Venga, venga, venga Venga, venga A ver, vamos A ver si te cae. No me da miedo agarrarme al palo. Me da miedo agarrarme. ¿Lo ves? Es que... ¡Una mierda! Menos mal. Vale, ahora me da miedo saltar del palo. Y salta... lo que... Yo lo sé, por la cámara, lo sé. ¿Para allá? No hay miedo. No hay miedo. Ahora la ha hecho macho. ¡Uf! Es interesante esas cositas. Nada. Vale. Sí, para rebotar. ¡Uf! ¡Waha! 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 ¡Wihi! ¿Ahora qué hago? Pues saltar. ¡Palante! ¡Palante! ¡Palante como es! Pala! ¿AH! ¡Palante como es que el clavo? ¡Palante como es! Pala a ver si quieres. ¡Ah esta! No me gusta la flecha en donde están puestas. Vale. Ahí no nada. Pueden poner que sea una moneda, macho. Me molaría que clavar a los calvos se rompieran. Y me tiran el suelo del tirón. No, no, que se rompía del tirón. ¡Buah! ¡Está todo guapo! ¡Este clavo no va a tener guía! Después está todo guapo. Este clavo es donde ya estará la vida. Vamos a ver. Hay que saltar a la pared. Supongo que mejor saltar a la pared del fondo. ¡Olé! ¡Olé! ¡Agua! ¡Y otra igual! Y después mira las plataformas que giran. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto es más de lo mismo. ¿Bueno? ¡Por lo menos! ¡Joder! ¡Hice bueno! ¡Por lo menos nos hemos matado! Hubiera preferido matar. ¡Impaciente! ¡Impaciente no, coño! ¡Que me iba a caer, eh! ¡Tienes que hacerlo! ¡Joder macho! ¡Uy! ¡Un truco! ¡Flyhack! ¡Ya te vas por culo! ¡Joder macho! ¡Uy! 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 ¡El Mario no gira sobre sí mismo! ¡Estoy quieto! ¡Qué robo de juego! ¡Uy! 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 ¡Pésimo! ¿Esto es el Mario 64 lo tiene? Creo que no. Creo. Si, si. Pero... ¡U! ¡U! Ay, cuento. Venga, el es.. la escalada... De la muerte... La escalada... de la muerte... De la... Una camarita... ¡Masi! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y! 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 ¿No te vas? con la camarita es exacto guapo es el que si es el que es el que es el que es el que escucha Vaya a todas. Vaya como se escucha... Está ahí arriba. Joder, macho. Qué buena que mía. A ver si corres este tronco, ¿no? ¿El tronco qué? ¿Chumake ahora? No me gusta. Tengo miedo. ¿Te deja la moneda? No es para nootis. ¿Y esa? Me saco yo sin querer. Y tiro pa'lante. Esto es mi camino. El fuego es bonito, ¿eh? Va a estar en la plataforma de ahí en medio. Me tendrán ganas de tocar el sol. A veces me daño. Pero luego pienso, como el 24, que se quema el culo y empieza a correr solo por todos lados. Haciendo... Casi como chilla el Mario. Ahora es un tren, en el fondo. En este clavo, ¿no? En este clavo, ¿no? A ver. No te has visto como corre el tronco ese. Sí. No te has visto como corre. No te has visto como corre. No quiero subirme en el tronco. Lo dejamos aquí y terminamos el juego, ¿no? No, menos. Lo guapo que como corre tanto te salva. Sí. Ahí tiene que estar la vida. Sí, porque eso ya es muy chungo. Vale. Vale. Va a ser gracioso. Qué miedo. Va a ser gracioso. Tengo que saltar ahí. Sí, pero... Vale. Guay. No sé ni como me he subido ahí. Ha sido espectacular. Vale. Vale. Vamos aquí. Vale. Vamos a ver quién nos espera por delante. Ahí está. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Intentemos... Tranquilizarnos, ¿no? Por delante. Oh, oh, oh. No ha sido tan difícil como esperaba. Me han vuelto más que dos o tres veces, ¿no? Creo que dos... ...veces. Oh. Bueno, bueno, bueno. Ah, 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 ah. Yo creo que lo que corta aquí va guardado porque si no vea. Demasiada atención. Demasiada atención. Demasiada atención. Oh, como esta salud. Me he quedado nuevo. Mira, he tratado de que iba a echar la comida por la boca. Ah, oh. Me he quedado nuevo. Lo siento. Aunque no le guste que no lo vea. Nada. Si eso es cortarlo. Bueno, espero que haya gustado. Dadle al like, suscribiros. Y no me ha parecido el episodio de... El Mario Sancho Inde de Dune. Adiós.